Estamos en Medusa Sand Beach Festival en Valencia y tengo a mi lado a Edun Bernal. ¿Qué tal? Muy bien, súper bien. ¿Hoy en casa? Hoy jugamos en casa que es lo mejor de todo y bueno ha sido una bomba. ¿Cómo ha traído? ¿Qué te parece el festival? El festival es un festival súper bueno, pero realmente es el segundo año y ha sido, no súper animada y no sé, muy contento. En Valencia es difícil de ver y está muy bien que pasemos así. Cuéntanos un poquito sobre Tomorrowland. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Impresionante. Sí, realmente es una experiencia muy buena. Aunque no te guste el EDM y nada de esto, los escenarios, hay un montón de escenarios técnico, todos los escenarios tienen su gente, está todo muy bien preparado. Es una experiencia muy buena y a mí fue increíble. El domingo tenéis FIRE aquí en Valencia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va la fiesta este año y qué tenéis preparado para las próximas semanas. A ver, FIRE quedamos aquí un par de años y este último año ha sido increíble. Y bueno, ahora cerramos el domingo con Ame, la temporada de verano. Abrimos con Solomon en septiembre y en octubre. Todavía no lo puedo decir, pero es uno de mis artistas favoritos. O sea, que vamos a una temporada muy muy buena. Oye, ¿y tendremos FIRE en Ibiza? A ver, esa es la idea, pero hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pero esa es la idea, poco a poco, hacerle bien las cosas y quizás, yo qué sé, no te digo tres, a lo mejor te digo cinco, pero espero que llegue. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por venir a Medusa y bailamos un rato, nos quedamos de fiesta. Un ratillo, tío. Sí, ¿no? Muchas gracias.